A poco más de un mes y medio para conocer la lista de convocados a la selección peruana para la Copa América empieza a generar más efectiva los llamados por el técnico uruguayo Jorge Fossati Como se sabe ya se oficializó el partido contra Paraguay en Lima para el 7 de junio y muy probablemente se confirme a Jamaica como nuestro segundo rival en esa fecha FIFA de medio año Sin embargo han aparecido algunos futbolistas con buenas actuaciones que no estaban en el radar del técnico uruguayo Por lo que podríamos preguntarnos ¿Cambiarán demasiado los convocados a la selección peruana? En teoría la respuesta sería negativa O sea la lista de preliminar que vimos hace un par de semanas atrás con los referentes de siempre como Pedro Galese, Luis Advínco, Alexander Kalins, Miguel Trauco, Renato Tape, Aishimaru Yotun, André Carrillo Yanluca Lapadula o Paolo Guerrero no cambiaran demasiado Aunque si podrían hacerlo con algunos jugadores como Anderson Santamaría que está cometiendo blooper tras blooper en México además de sus tontas expulsiones por lo que las puertas de la bicolor para Eric Noriega podrían abrírseles de par en par Otro que aún está teniendo una una temporada es el delantero Alex Valera El futbolista de Universitario Deportes apenas registra dos goles en lo que va el año pero lo más importante es que en los partidos se le ve incómodo y peleado con la pelota en contraposición de su compañero José Rivera que viene dulce y siendo elegido como los mejores futbolistas de la primera semana de la Copa Libertadores por lo que el tunche estará viajando a Estados Unidos para que dispute la Copa América Ahora, otro atacante que está teniendo buenas actuaciones con goles y asistencias es Kevin Quevedo El ex delantero de Allianz Lima ya tiene dos goles y ha dado una asistencia en seis partes disputadas con la Universidad Católica de Ecuador por lo que decir con ese buen nivel y entice si no lo convocan en vez de André Carrillo aunque la banda que más preocupa es de izquierda donde lo mostrado por Miguel Trauco es muy preocupante se ve fuera de forma sin fútbol no corre a sus 31 años por lo que es hora de hacer el recambio para él con un futbolista que fue una promesa en su momento, Paulo Reyn el lateral izquierdo de Melgar tuvo un mal año el 2023 cuando tenía todo para emigrar se les unió, los técnicos no lo oponían pero ahora con un viejo conocido como Marco Valencia está teniendo los rendimientos que le recordamos cuando llegó a las semifinales de Copa Sudamericana en el 2022 por lo que bien podría ser una de las caras nuevas en la siguiente convocatoria Ahora, otro que poco a poco estará llamando la atención del comando técnico de la bicolor es el volante de Alianza Lima, Catriel Cabellos el futbolista de 19 años ya había marcados 3 goles con el equipo blanqueazul por lo que sigue en ese buen ritmo quien dice si no entra en la conciliación del técnico uruguayo y así llevarlo como una de sus apuestas a la Copa América porque Catriel ya participó en algún entrenamiento de la selección adulta donde además más fanático peruano desearía que lo convoquen en vez del heiteado Sergio Peña veremos entonces cómo se desarrolla Catriel en estas siguientes semanas lastimosamente no todas serían buenas nuevas ya que ante la falta de los 3 convocables el que asoma por enésima vez en la selección es Raúl Ruiz Díaz ya que sus 4 goles en 6 partidos durante este año lo ponen en la mesa de la convocatoria el nono pese a que ya tuvo cientos de oportunidades y casi siempre pifió terriblemente porque lo que tiene en la pulga es un tema psicológico con la camiseta de la blanquirroja y todo el peso de la responsabilidad de llevar sobre sus hombros la ilusión no de un equipo random de la Major League Soccer sino de 33 millones de peruaje esa es una presión que no todos pueden manejar pero Fossati no sabe de esto y muy seriamente si Rigott sigue haciendo goles en Estados Unidos será el tercer delantero convocado tras Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero lo que la gran mayoría quiere conocer es si Fossati incluirá al danés peruano Oliver Song ya les avisamos que al parecer lo hecho por el Colorado contra Nicaragua y República Dominicana no lo convenció por lo que la única manera en que el juguero de Silkeborg vaya a la Copa América es que se caiga la convocatoria de Luis Advincula o Andy Paul en propias palabras del Dete Charru veremos si los problemas legales del extremo de la U en Estados Unidos le dan la chance a Son de ser convocado a medio daño luego de eso no habría mayores variantes en la lista del uruguayo para que disputen los partidos amistosos en junio esperando que el técnico Fossati sepa sacar las mejores conclusiones de cara a la Copa América y sobre todo al reinicio de las celebridades americanas donde esperamos clasificar al Mundial del 2026 ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau 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 chau